Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este día, chicos, es un día especial. Es el segundo video de esta serie que estoy haciendo, que sería equipos temáticos. El primero fue con el Nino Torres, chicos. Y no se preocupen que las reviews van a seguir. Esta es una serie que voy a implantar cuando no haya nada, chicos. Y bueno, ha salido hace poco también, hace una o dos semanas, el evento Libertadores. Y un Carlitos Tevez. Y decidí, decidí hacer la mejor plantilla de Boca Junior, chicos. Y bueno, vamos a empezar rápido con el equipo. Si es que le gusta este tipo de equipos temáticos, hoy empecé con Boca. Si es que quieren que empiece con River también, me lo dice en los comentarios. Pero si es que son nuevos, me ayudaría bastante en una suscripción. Un like el 50%, creo que me da el 50% en estar suscrito al canal. Decime qué equipo le gustaría temático. ¿No? Una mejor Bélgica, un Chile cuando sea un Alexis Fox quizás sale. No lo sabemos, chicos. Pero nada, me ayudaría bastante a eso, chicos. Y bueno, vamos a empezar con el equipo. El portero, obviamente Andrada, que es la carta que ahorita está en Boca Juniors. 81 y media no está nada mal. El lateral derecho, que sería Bufarini, que no hay mejores que Bufarini, creo yo. Y bueno, es un jugador que bastante tiempo juega en Boca, chicos. En 88, velocidad que no está nada mal. Central es el capitán de Boca, chicos. Izquierdos, 50 de ritmo. Vamos a ver, vamos a sufrir seguramente. Esa carta que le dije Libertadores López, que se ve bastante interesante seguramente. Le haré un detalle a él. Que ha jugado bastante partidos con este tipo. Y no, no ha jugado ninguno. Bueno, había jugado. Yo pensé que ya lo había utilizado. Bueno, tiene 80 de aceleración. No está nada mal, pero tiene 91 de defensa. Cuidado con eso. Faga, que también colombiano bastante bueno. No sé si está en la selección Fabra, pero yo me acuerdo que lo habían convocado anteriormente. Bastante bueno. Tiene 87 de velocidad no está nada mal. Y empezamos, chicos. Ya lo vieron seguramente. Vanega tuvo un principio en Boca, si no lo habían visto. Yo tampoco sabía que había jugado en Boca. Bastante bueno Vanega, chicos. Un pase a Messi, que me acuerdo del Mundial 2018. Lo tengo acá en la mente. Y este Gago, chicos. Que es cierto, me demoré mucho haciendo este equipo de Boca. Porque Gago está extinto, amigos. Hay solo un Gago a 10.000 monías. Y cuando yo quería ser la mejor plantilla de Boca, cuando la quería subir. No había Gago. No había Maradona y T. Y tampoco sabía que había Maradona y T. Y bueno, chicos. Gago, leyenda de Boca. ¿Qué vamos a hacer? Pero pienso decir en el Gago, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Boca se retiró, si no me equivoco, Gago. Así que bueno, hice un esfuerzo ahí buscando este Gago. Que me costó bastante. Me demoré más o menos una semana en encontrarlo. Lo concedí a 8.000 monedas, carísimo. Pero bueno, qué pena que no salió su carta momentos. Y acá, chicos. Mucha gente se puede quejar. Este Verón, que dicen mucho que se crees y toda esa vaina. Igual, si a ustedes no les ha gustado eso, chicos. Y haré un directo, seguramente. Si este video llega a 50 likes. Jugaré FUT Champions con esa plantilla de Boca Juniors en directo acá en YouTube. Así que depende de ustedes, chicos. Igual este Verón. Papas, mejor pon a Paredes. Que también hay Paredes por ahí. Saca a Verón. Decídeme en los comentarios, chicos. Si eres argentino y te ofende esto. Juegué en Boca Verón en su momento. Por acá lo podemos ver en su perfil de icono. Boca Juniors ahí. 4 goles, 17 partidos. No está nada mal. Y bueno, vamos a empezar con Riquelme, chicos. Y con Tevez. Porque es en Maradona. Tengo que decirles algo también. Riquelme, chicos. Que lo he pegado ya 10 partidos. Un gol ahí metido. Bastante bueno. Muy divertido, la verdad. Tevez a mí me encantaba. Me acuerdo, un gol contra River de Tevez. Increíble, tiro libre. Y bueno, Tevez a Tevez que le dije. Que salió flashback. 200 capos. Estaba muy bueno. Parecido a Lautaro Martínez. Yo me quedaría con Tevez. Porque a mí me gustaba Tevez en la Juventus. Muy bueno, 94 y media. Y bueno, esta carta acá. Que mucha gente le puede decir. Oye, papas. Tienes 5 millones. ¿Por qué no compres el Superflame? Chicos, quiero hacer un video especial para Maradona. Porque aparte del COVID del año pasado. También se fue Maradona, chicos. Y quise comprar este acá. Porque aparte que mucha gente dijo. Papas, cómpralo. Que este juega en Boca. Este Maradona es cierto. Ha jugado en Boca Juniors. Antes del 82. Tenía que ver, chicos. Y mucha gente me dijo. Cómpralo, papas. El video de Maradona Superpétrica. Hacelo con Messi. Cartas así. Y bueno, Maradona, chicos. Un millón de monedas. Bastante divertido este Maradona. Yo le he pegado bastante. 10 partidos, 4 goles. Este Pelusa es extremo. Muy bueno he pegado. Así que nada. Es el equipo de Boca Juniors. Pueden ver por acá. Lodeiro, Espinoza, Villa, Salvio. ¿Y por qué acá me pueden ver? Seguramente a Armani, Pérez, Fernández. Chicos, porque lo vimos descender. Vimos descender. Están en reserva, chicos. En la reserva. Nada, mentira. Es el equipo, amigos. Disculpen que casi muero. El equipo de Boca Juniors. Y, por supuesto. En la mejor pelantía de Boca. Tenía que estar. O sea, Maradona también. Lo de Snapea, amigos. No sé si está Maradona. Bueno, hay dos Maradona. O sea, está casi distinto ese Diego. No sabía que incluso estaba en DT. Y lo compré para el video, chicos. En el video, esos detalles, chicos. Espero que les guste. Vamos a jugar con esta pelantía, chicos. Y, bueno. Vamos allá, ¿no? Maradona. ¡Gran de izquierdos! ¡Andrada! Ojo el Diego, ¿eh? ¡Ojo, recuérdeme que lo vio! ¡Ojo, recuérdeme que lo vio! Maradona. Maradona. El Diego está... ¡Ay, Maradona! ¡Ay, caramba! Vamos, vamos. Hay que seguir. Buen, buen pase. Y, hermano. Y, bien, Juan. El... La velojeta. Marini, Vanega. Diego. Maradona. Maradona. La busca Riquel. Me, Biquel. Me, Biquel. Me, Biquel. Me, Biquel. Me, Biquel. Hágalo. 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 Uh, Riquel. Mal tiro, mal tiro, mal tiro. Grande, Fabio. Búscalo. Ojo, Gago. ¡Uy, Gago! ¡Uy, la velojita! ¡La velojita! ¡La velojita, Vero! ¡Oh! Este es inglés. Este es inglés. Este, este es... No, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Oh, y ese es inglés, chicos. Gago quiso la jugada de su vida y parece que se ha lesionado. Gago parece que tiene problemas físicos. No, no puede ser. Y izquierdos. La pie de Riquelme. La pie, la pie de Debes. Va Debes. La pie de Román. Uy, sí, la pie de Román, eh. La pie de Román. La pie de Román aquí, eh. ¡Oh! Me pasé. ¡Riquelme! ¡Gol de Román! ¡Gol de Román! ¡Ay, no, no puedo! ¡Gol de Román! ¡Riquelme! ¡Riquelme! ¡Riquelme, amigo! ¡Qué golazo de Román! En el 45 la tenía a Tevez y de encontrar a Román. ¡Golazo en el 45! ¡Riquelme! ¡Riquelme! ¡Riquelme de vida! ¡Golazo! ¡Uy, quitándola todavía. ¡Jol, Diego! ¡Jol, Diego! ¡Oh, jugado! ¡Oh, jugado para Maradona! ¡Va, Diego! ¡Maradona! El Maradona espera. ¡Oh, Maradona! ¿Fuera él? ¡No! ¿Cómo? ¿Si fuera mía? ¿Si la tiro con la derecha? ¡No, Acuña! ¡Oh, qué buena! ¡Buen gol ahí! Un triangulazo muy bueno. ¡Mala suerte! Vamos a seguir igual. Oye, Izquierdos. Está haciendo un partiazo, amigos. Está haciendo un partiazo, Izquierdos. ¡Qué bueno! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Tevez! ¡Tevez! ¡Búscate, busca! ¡Apóyate! ¡A ti, Tevez! ¡La pierre, Román! ¡Vanega! ¡Gago! ¡Verón! ¡Verón! ¡Se paraba la viejita! ¡Jugada larga! ¡Gago! ¡Gago! ¡Qué huevo, Gago! ¡Maradona! ¡El Diego! ¡Tevez! ¡Tevez! ¡Tevez, la pie, Maradona! ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf, qué buena! ¡Ojo, el pase Romano! ¡Qué buena! ¡Maradona! 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 ¡Riquelme y Tevez y Maradona! ¡El tridente! ¡El tridente de la leyenda de Boca Juniors! ¡Vigo! ¡Apareció Tevez! ¡Tevez pase! ¡El Diego y Diego con la derecha! ¡La derecha de oro! ¡Ya no es la zurda de oro! ¡La derecha! ¡Maradona, chicos! ¡El tridente se juntó, eh! ¡El tridente se juntó y hicieron cositas! ¡Golazo! ¡Bufarini! ¡Ojo, el toque de Boca Juniors, chicos! ¡El toque de Boca! ¡Boca! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo, Boquita! ¡La tiene la brujita! ¡Gago! ¡Oh! ¡Lo tocaron, chicos! ¡Lo tocaron a Gago! ¡Lo tocaron a Gago! ¡Lo siento, chicos! ¡Lo tocaron a Gago! ¡Gago parece que no está corriendo! ¡Aguien se quita el balón! ¡La seleccionó a Gago, chicos! ¡Aguien se cambió, el cambio! ¡Andrada! ¡Oye, me salvó a Andrada, eh! ¡Lo moví mal todavía! ¡Andrada! ¡Andrada! ¡Se defiende Boca, chicos! ¡Se defiende Boquita! ¡Un Juti María! ¡Andrada, chicos! ¡Uy! ¡La figura del partido en los últimos minutos! ¡Y ojo, la tiene Boca! ¡Ojo, la tiene Boca! ¡La tiene Toto! ¡El toque entró por Gago! ¡Va el Toto! ¡5 skills, eh! ¡5 skills! ¡El Toto! ¡Toto! ¡Te ves! ¡Oh! ¡La ha fallado, Te ves! ¡Y! ¡Uf, qué buena! ¡Uy! ¡La tiene el Diego! ¡La tiene el Diego! ¡Y se fienden cositas! ¡Y la tiene Maradona! ¡Y se para el mundo! ¡Y se para el mundo, amigos! ¡Maradó! 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 ¡Maradona! ¡No es una persona cualquiera! ¡Maradona con la de Colombia, chicos! ¡Con la de su... ¿Cómo se llama este tipo? ¡No me acuerdo! ¡Ya el colombiano! ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡No me acuerdo cómo se llama! ¡Pero, chicos! ¡Maradona no es una persona cualquiera! ¡Uy! ¡Falta gol de Tevez, ¿no? ¡Falta gol de Tevez! ¡Claro! ¡Falta gol de Tevez! ¡Y la tiene Román! ¡No! ¡La tiene Román que digo! ¡Aquí está Tevez, hágalo! ¡El tridente ha marcado, chicos! ¡Claro que faltaba gol de Tevez! ¡Claro! ¡Faltaba gol de Tevez! ¡Golazo de Tevez, chicos! ¡Golazo! ¡No me acuerdo cómo se llama! ¡El narco colombiano! ¡Ya me olvidé! ¡Ya había visto un video hace un rato de él! ¡Y ya no me acuerdo! ¡Maradona, chicos! ¡El tridente increíble! ¡La mejor plantilla de Boca Juniors! ¡4-1! ¡Porque el 3-1 dame los recuerdos! ¡Qué bonito Román! ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos a ver con él! ¡Vamos a ver un poquito de la plantilla de Boca! ¡Bueno, chicos! ¿Qué vamos a decir, amigos? ¿Qué vamos a decir de Boca? ¡La mejor plantilla de Boca Juniors! ¡Vamos a ver con Tevez que ya termina el contrato! ¡Se nos va a Tevez, chicos! ¡Espero les haya gustado el primero el video! ¡Que es lo más importante! ¡Decime igual! Si es que algún jugador falta ahí, por ejemplo! ¿Dónde está paredes? Por ejemplo, 82 de media. Hoy jueves, 17 de junio. Por ahora no salió el evento FOF, que sería el segundo equipo. A lo mejor mañana sale un paredes FOF. ¿Quién sabe, chicos? Puede ser que sea paredes y esta plantilla se vaya del carajo, pero seguramente, chicos. Depende de ustedes. ¡50 likes! Jugábamos con la plantilla de Boca Juniors el viernes. Y sale este paredes que digo, lo pondremos. ¡Gago, chicos! Me encantó el equipo a izquierdos. Me sorprendió. Me sorprendió bastante este izquierdo, chicos. Defendió todo. Dio el alma con 77 energía. Parecía que tenía 99. Espectacular izquierdos. Fabio, la verdad, muy rápido. Con Bufarini. Rapidísimos. Este López, pensé que iba a comandar, ¿eh? Pensé que iba a comandar este López, chicos, de Libertadores. Pero, nada, no comandó tanto como ya esperaba a Libertadores. Para mí es mejor central de todos los izquierdos. Sinceramente, no estoy jugando. Ustedes han visto los clips. Me pareció el mejor. Vanega, la verdad, en sí también pasa débil. No lo vi tanto. No lo vi tanto a Vanega. No sentí tanto a esa gran silla 99. Muy débil lo sentí en el campo, pero muy buen pase. Eso es verdad. Tiene muy buen pase a Vanega. Gago, que le han pegado mucho. Haciendo sincero, sí le hicieron bastante faltas a Gago. Por si acaso, eso que lo cambié. Es una broma. Espero que no les haya ofendido ni nada, chicos. Porque ha sido una broma mía. Seguramente ha sido mala, pero disculpen. Verón, falló una increíble. Verón hizo inglés. Y bueno, ¿qué van a decir esto? Este cliente, chicos. Cliente, Maraona. Espectacular el Diego, ¿eh? Increíble los movimientos que hace este Maraona. Un millón de monedas está bastante barato, pienso yo. Bueno, igual tiene 5 de escribir, este de pie lo malo es lo malo. Tevez es una bestia. Tevez es una bestia, chicos. Es rapidísimo, potente, fuerte, pase, tiro. Tiene todo ese Tevez, ¿ah? De las mejores cartas de ese que han salido, por lo menos de Argentina, que recuerde, ¿eh? Y bueno, Román. Que Román tiene un pase increíble, chicos. ¿Qué van a decir? Dos goles a ese Román, un gol en partido. Es increíble. Hago resistencia a Román, si no me equivoco. Y bueno, seguramente dejaré con la parte final del año pasado que hice un video. Un tiro de River con Riquelme. Espero le guste. Decime si quieren una quedada plantilla de Boca, chicos. Digo, plantilla de River. Me estoy confundido bastante, discúlpenme. La plantilla de River seguramente la vaya a hacer también porque esa de Boca tiene que haber de River. Espero no les haya molestado esa broma de River. Igual cuando haga la mejor plantilla de River, joderemos ahí con Madrid a los de Boca Juniors. Y nada, chicos. Espero les haya gustado el video. Y lo dejo con la parte final. Seguramente no estaremos en directo en Twitch. Y nada, chicos. Me agravo este partido y este video para ti. Adiós, chicos. Se va a adelantar Riquelme. Allá va el arco del riachuelo. Se demora Román. Pitana le dice, Dele, juegue. Riquelme va con el tiro libre. Atención que hay más. Riquelme lo hizo, Riquelme lo hizo. La magia de Román lo hizo en el pie derecha. Le clavó en el ángulo en el primer palo Riquelme. Riquelme, Riquelme solo. Solo por él. Solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 23 minutos empata el partido. Le clavó en el ángulo.